Bien, segundo bloque de Agro y Algo Más, si nos metemos en lo que tiene que ver con la información destacada en materia de ganadería para el día de hoy, y dice que la cuota Hilton Argentina acelera negociaciones para que Europa permita carne terminada a corral. Esto es obviamente un trámite que está haciendo el gobierno argentino, el protocolo sólo permite cortes de novillos engordados a pasto, desde la Cámara de Feedlot advierten que esta disposición se tornó muy complicada por las hectáreas que perdió la ganadería en manos de la agricultura en la República Argentina. Para la Cámara Argentina de Feedlot es el momento ideal, el Brexit obliga a la Unión Europea a ratificar todos los convenios sanitarios vigentes antes del fin de año, y eso abre obviamente una gran ventana para renegociar algunos protocolos, por ejemplo, el que rige para las exportaciones carne vacuna que integran la cuota Hilton. Recordamos que la cuota Hilton es una cuota especial, con precio especial, de especial calidad, que compra la Unión Europea y que data desde 1979. Desde aquel entonces no se ha actualizado y obliga a que los cortes bovinos que se exportan a través de este cupo, con preferencia arancelaria, como les dije, a la Unión Europea, debe ser de novillos engordados únicamente a pasto. Hubo una reunión con la prensa organizada por la Cámara Argentina de Feedlot, esto se desarrolló el martes, y el titular de la entidad, Juan Eiras, advirtió que esa imposición es cada vez más difícil de cumplir por lo que decíamos antes, de la proporción de cantidad de tierras que se están dedicando a la agricultura en la República Argentina. Veremos por qué en conjunto con la Mesa de Carnes, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y el Senasa, además de la Cancillería, se afirmó que se está trabajando en la negociación de un nuevo protocolo que permita entonces que los novillos criados y recriados a campo puedan tener una terminación a Corral. Ahora nos metemos en lo que tiene que ver con el mercado financiero de la mano de la gente de la Mutual de Club San Martín, pero antes, como prometíamos, estamos en contacto con Alejandro Ferrero, que ha tenido la amabilidad de atendernos para charlar de varios temas, puntualmente de lo que se viene la semana que viene en Leones, el tradicional remate de la cabaña María Lucía, y que obviamente usted va a tener la posibilidad de verlo a través de Televisora Regional Unimar en esta nueva modalidad, más allá de que es en parte presencial, pero lo va a explicar Alejandro mucho mejor que yo. Hola, Alejandro, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto. El gusto es mío, Alejandro. Bueno, puntualizado está, se viene el tradicional remate, una fecha muy especial, en circunstancias, sin lugar a dudas, muy especial también, no solo para ustedes, sino para todo el país, ¿no? Exacto, exacto. Es un remate distinto, hemos trabajado fuertemente, un esfuerzo muy grande de todo el equipo de María Lucía para poder seguir ofreciendo lo que venimos haciendo desde hace 33 años. Este año el remate va a ser presencial para los que estén autorizados y generalmente los de la zona, de la provincia de Córdoba, y para el que no pueda venir o porque no consigue la autorización o porque tiene precauciones con esta pandemia que está dando vuelta y todavía sigue siendo, tiene la posibilidad de verlo por varios medios. Uno es el de ustedes, por la pantalla de TRU, en nuestra página web, en nuestro Facebook y en la empresa que armó todo el sistema, que se llama Canal Ganadero. En cualquiera de estos lugares, el interesado podrá entrar y las ofertas se hacen por teléfono o los que están en forma presencial, por supuesto, como se venía haciendo habitualmente. Y la novedad, lo más importante, es que a partir de ahora, de este momento nomás, ya, si entran a nuestra página, pueden buscar el orden de ventas. La página es Cabaña María Lucía de Ferrero. Y allí tienen la alternativa de poder hacer una pre-oferta. Recorren los lotes, el lote que les interesa, se acreditan con unos pocos datos, el correo electrónico, el respa, el teléfono y el nombre. Y automáticamente ya pueden ofertar por el lote que les interesa. Entonces queda registrado y ya empieza a correr esa pre-oferta como una oferta real. Esto, Alejandro, es importante saberlo porque también les da a ustedes, más allá de que, obviamente, el remate de ustedes nunca les falta la posibilidad de que estén ahí productores interesados, saber en la previa por dónde mover también lo que tiene que ver con el remate, ¿no? Porque esos interesados que van a pre-ingresar, por llamarlo de alguna manera, a la página también marca lo que tiene que ver el contexto del remate, ¿no? Por supuesto, por supuesto, como que ya se va calentando el remate. Incluso invito, yo sé que tu audiencia es de la zona, sí, de la región, pueden hacer las dos cosas. Pueden en este mismo momento entrar a nuestra página, ver los lotes y el día del remate venimos a ver en forma real. Así que, si bien fue un trabajo y un esfuerzo grande para poder llegar a cumplir con nuestros clientes, creo que es una tecnología que vino para quedarse y seguramente de acá para adelante iremos ajustando algunas cosas, pero esto me parece que va a seguir porque a la gente le está gustando mucho. Sí, se ha adaptado muchísimo. Los remates online realmente han tenido mucho éxito. Una de las cuestiones y actividades que se ha sabido adaptar rápidamente a las nuevas circunstancias. Alejandro, si usted tuviera que destacar... Vio, usted tiene mucha experiencia, obviamente, en lo que tiene que ver con remates. Si tuviera que destacar momentos de lo que vamos a vivir la próxima semana puntuales, ¿cuáles serían esos momentos del remate que usted considera como la joyita de la abuela? Hay cosita de la abuela y hay justicia en el postre. Es como que después de tantos años hemos ido ajustando y tratando de mejorar siempre, pensando en todos los clientes de María Lucía, que son muchos, y la mayoría termina siendo amigos, por no decir todos. Tenemos en el grupo Elite un ternero que se va a vender el 50%, que ya está bastante preofertado, incluso hay preofertas del país vecino, de Uruguay. Este año hay un grupo de ambos colorados muy, muy importante. Los shortons también están muy bien puestos, con sangres nuevas. Y el jefe, porque es un poco donde tenemos la mayor oferta, también hay unas vaquillonas paridas excelentes. Y los toros con tamaño intermedio, adaptación, son todos los que se van a comportar muy bien en cualquier circunstancia de campos duros. Bueno, ahora llovió, pero está un poco escaso de pasto la zona y son todos los que están adaptados para esas circunstancias. Le ha tocado asumir la presidencia de la raza Shorton en la República Argentina y obviamente lo hizo el año pasado, pero le toca vivir esta situación también. ¿Cómo se ha desarrollado todo lo que tiene que ver justamente con la producción de esta raza en la República Argentina, con lo que hay que ir incorporando? ¿Cómo ha sido esa presidencia dentro de lo que fue el factor especial del manejo de la pandemia? Estamos muy contentos. He formado un grupo joven, un equipo de trabajo que viene haciendo las cosas muy, muy bien. Al extremo que tenemos el orgullo que acá por mayo hicimos la primera exposición virtual, como que el productor agropecuario se ve como que es el más permeable para adoptar tecnologías. Y bueno, ahí empezamos y hemos trabajado y le damos la primera exposición virtual. La raza está fuerte, hemos hecho un relevamiento muy, muy importante. Y bueno, faltaba cohesión, faltaba unión. Hoy tenemos información de los creadores de todo el país, nos hemos encontrado con muchos rodeos que no sabíamos que existían. Así que con mucha fuerza, mucha empujanza, trabajando para poder difundir esta raza, que es muy, muy importante, sobre todo para los pulsamientos, para dar un toque de precocidad, de determinación que solo una raza lo muestra y se lo puede dar. ¿Hay siempre lugar a mejorar esa genética? ¿Nunca se llega al techo en lo que tiene que ver con la investigación y lo que tiene que ver con la incorporación de nuevas técnicas y formas de crianza? Sí, si es así, es como que el ideal todavía falta hacerlo. Hoy el caballero tiene varias herramientas para echar manos. En su momento eran las pruebas de progenie, después fueron una serie de datos que se llaman DEP, o diferencias despedadas de la progenie, en donde se evalúan parámetros de valor productivo y se las cuantifican numéricamente. Entonces, una persona que quería mezclar su peso al destete, porque vende terneros, compraba todos que tuvieran índices positivos en destete. Y hoy ya estamos incursionando en la genómica. Ahora, la genómica es con un análisis de sangre que se hace en empresas norteamericanas. Hay dos empresas que lo están haciendo. Podemos inferir qué es lo que va a transmitir esos todos a su descendencia. Pero todas estas herramientas son muy útiles. Hay que sumarlas al arte, al ojo humano que todavía tiene ese toque especial y que diferencia a los animales de cada caballo. Más allá de lo que tiene que ver con la renovación del plantel y la nueva generación de productores, todavía el ojo del especialista sigue estando en determinados detalles que eso no hay cuestión tecnológica que lo cambie. Bueno, Alejandro, como hombre de la sociedad rural, lo primero que le voy a consultar, obviamente, debe sentir un gran dolor en el sentido de que la exposición este año, ese tradicional encuentro que teníamos año tras año en Capital Federal y en el cual usted tiene mucho que ver en la organización, no se pudo realizar después de cuántos años, lamentablemente. Esta es la 133 exposición que la hemos conservado para el 2020, ya tenemos fecha fija y todo, va del 22 de julio al 1 de agosto del 2021. Y sí, estuvimos haciendo un esfuerzo muy grande en el último momento porque pensamos sobre todo en los caballeros que a principios de año ya tienen seleccionado qué es lo que van a llevar, empiezan todos los trabajos de amansado, la alimentación, el aliexamiento para caminar, para presentarse, el trabajo de pelo, de amansado. Y, bueno, lamentablemente resolvimos postergarla porque fue imposible hacerla en un contexto de esta pandemia y aliexamiento que hubiera sido muy complicado, sobre todo porque es una exposición muy federal. Concurren reproductores desde Tierra del Fuego, que van muchos ovinos, hasta, no sé, las razas como el Brasford y el Brangus, que vienen de Salta, del norte de Corrientes. Entonces, como que se iba a concentrar un montón de personas de diferentes lugares y el contagio iba a ser inevitable. Así que sí, con mucha pena, decidimos postergarla. Estamos pensando allá por fines de marzo, tenemos una exposición que se llama Nuestros Caballos, no sé si la has escuchado alguna vez, de mezclar con algo de ganadería como para no esperar tanto tiempo hasta julio. Ah, bueno, perfecto. Será buenísimo. Entonces, justamente esa combinación. Y aprovechando la amabilidad que tiene de atendernos, le consulto. ¿Cómo ve en estos momentos, porque todos coinciden, de un lado o del otro, que la producción agropecuaria, la producción industrial, todo lo que se relaciona con el sector agropecuario es la salida de la pospandemia. Lo toman como el principal eslabón necesario para reforzar todo lo que tiene que ser la salida económica, tanto a nivel macro como microeconómico. Y este mensaje que da permanentemente el gobierno tiene una relación con la sociedad rural puntualmente de un ida y vuelta que se fue dando en estos tiempos. Digo unida y vuelta porque la sociedad rural es la única que nos integra al Consejo Agroindustrial de las entidades de la Mesa de Enlace, más allá que las otras tres entidades lo conforman también con un poco de mirándolo de reojo, pero la sociedad rural está fuera del consejo. Y a la vez uno ve el acto del 17 de agosto donde el presidente sienta a su derecha y en la primera fila a Daniel, yo digo Daniel porque es un amigo, pero Daniel Pellegrina que es el presidente de la sociedad rural, lo sienta como una muestra de acercamiento y de diálogo. ¿Cuál es la situación real o cómo ve Alejandro Ferrero la situación hoy del gobierno para con el ambiente del sector agropecuario en general? Primero, con mucha preocupación, el país está enfermo y no solamente de coronavirus, sino también enfermo sus empresas, hay muchas empresas, incluso brutistas o trabajos unipersonales que la están pasando muy, muy mal. Yo creo que, y bueno, con un índice de pobreza muy, muy alto, yo creo y estamos convencidos en la rural que la única forma de tener el trabajo genuino y erradicar este gran flagelo que es la pobreza, que para mí es mucho más grave que el coronavirus o el COVID-19, es con la federación de trabajo de parte de las empresas particulares y no del Estado. Por eso yo veo como que el gobierno no está yendo por ese camino. Y con respecto al Consejo Agroindustrial, si bien están todos los eslabones de la cadena, nosotros lo hemos charlado mucho y no podemos sentarnos en una mesa donde se va a firmar un convenio, un contrato, en donde por 10 años vamos a tener las retenciones fijas. Yo creo que la rural está dispuesta a cerrar, a negociar, lo bien lo has dicho, el 9 de julio estuvimos con el presidente, concuprimos con el grupo de los seis, nos sacamos la foto de la derecha y todo, pero no estamos dispuestos a bajar las banderas de lo que nosotros consideramos que es necesario para que la producción se desarrolle y se desarrolle el federalismo en serio y vemos a las retenciones como un impuesto distorsivo y no nos vamos a sentar en una mesa en donde las retenciones queden fijas por 10 años. Bien corregido, fue el 9 de julio y no el 17 de agosto. O sea, el panorama o por lo menos el planteo de la sociedad rural en este caso es que está abierto al diálogo, pero obviamente no afirmar cuestiones que tienen que ver con principios que siempre llevaban adelante, incluso con la mesa de enlace. Entonces, ¿cuál es la posición o cuál es hoy la relación que existe con las otras entidades que sí conforman el Consejo Agroindustrial más allá de que manifestaron estar en contra de las retenciones? La relación es muy buena, el lunes estuvimos reunidos, incluso salió un documento, que si querés después te lo hago llegar, y justamente es una mesa de enlace y no es una cámara, y cada uno trabajamos o vamos por adelante, los que estamos de acuerdo y los que no estamos de acuerdo, cada uno tiene su identidad propia. Nosotros no vamos a entrar al Consejo Agroindustrial. Esto mismo pasó, si tenemos memoria, cuando gobernaba el presidente Kirchner, fue presidente, estaba el PEA, Programa Estratégico Agroalimentario se llamaba, bueno, también juntaron todos los eslabones de la cadena, estuvieron charlando y reuniones y reuniones, y lo único que se hizo, se tocó el tiempo y no se dio a nada. Yo creo que con esto es algo parecido, así que trabajamos y tenemos muy buena relación con las otras entidades, pero en esto no vamos a hacer parte. Alejandro, por último, vamos a recordar lo que se viene la semana que viene. Martes 8, entonces, remate en la cabaña María Lucía, el tradicional, ¿a partir de qué hora? A partir de las 14 horas, el 83 remate anual ininterruptido de María Lucía, del campo donde queda y para el que no puede venir, por diferentes circunstancias, se va a transmitir el día de streaming, por internet, en nuestra página web, cabaña María Lucía de Ferrero, en nuestro Facebook, María Lucía de Ferrero, se va a transmitir por el TRU, por supuesto, primera lección, y en canalganadero.com.